No es solamente un acto formal, no es que uno viene a la iglesia a casarse solamente, bueno, no tendría que ser así, ¿verdad? Por tradición, por costumbre, porque somos católicos, porque mi familia así se hace, porque forma parte de mi cultura, porque... Casarse por la iglesia es celebrar un sacramento. Y celebrar un sacramento es percibir la vida desde un encuentro con Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, que me llama a vivir el amor humano como signo, y eso es el sacramento, como signo del amor de Dios a la humanidad. Uno tiene conciencia de que cuando viene a la iglesia vienen llamados monstruos, para celebrar ese sacramento. ¿Cailantes también? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Mais padres? ¿Is it not good for you? ¿Is it not good for you? ¿Is it not good for you? Entonces creo que es importante venir con esta conciencia, porque algunos piensan que casarse por la iglesia es una cuestión, y dicen, bueno, pues hay que casarse para tener la bendición de Dios, no se trata de eso. O sea, todos están ofendidos por Dios, desde que nos hemos, desde que nos papás nos han traído a este mundo. Pero el sacramento no es solamente bendición de Dios, es vocación, es relación con Él, es querer vivir la vida desde Él. Ustedes ya no van a ser dos, sino que van a ser tres. Algunos piensan que el matrimonio somos tú y yo, sí, pero con la iglesia es... Tú, yo y yo. Por eso en la medida en que acojan a Dios en su vida, en esa medida, ustedes van a ser más capaces de vivir esa vocación, esa llamada de Dios para ustedes. Así como a mí me ha llamado vivir el amor en el servicio, en mi comunidad, ¿verdad? A ustedes los llaman vivir el amor en el servicio de uno al otro, la entrega de uno al otro, y así ser de juntos para el mundo. De juntos con un hogar abierto, ¿verdad? Aquellos que realmente lo necesitan. Así que Paul y Candid están acá colaborando exactamente, que es lo más importante, no un acto formal. Y ahí sí le pedimos a Dios la bendición, ¿para qué? ¿Qué significa eso? Dios va a estar con ustedes, en la medida en que siempre ustedes lo acojan, siempre va a estar Dios ahí, presente, ¿eh? Aun cuando lo rechacen en su vida. Pero no se olviden de que Él está viviendo. Eso es muy importante para vivir su amor. Y en los momentos también difíciles, eso pasa, ¿no? Porque el matrimonio, como la vida, como cualquier opción de vida, no es todo color de rosas, ¿no? No son todas las cosas bonitas, hermosas, alegres, felices, ¿eh? También hay momentos complicados, difíciles, de tensión, de crisis, ¿no? En el matrimonio, cuando vivan una crisis, no se olviden de una cosa. Una crisis significa dos cosas en chino. Está compuesto de dos palabras, ¿saben cuáles son? ¿No? ¿Perdón? No, crisis, ¿eh? Tenemos dos meaningos en chino. Una es la guerra, y la otra es la oportunidad. Una crisis puede tener esos dos datos. El libro, pero también el otro caso. La guerra, la moneda, poco es fina. Los momentos difíciles y de crisis. No se opina que es una oportunidad en la que podrán crecer juntos, si la afrontan a la historia. A través del diálogo, de la confesión. ¿Qué te hace el perdón? Del superar los propios egoísmos. Del tener que rectificar los grupos de la vida. Todos los momentos alegres de la vida vienen después de los momentos difíciles. Y cuando uno pasa el tiempo, después de 80 años, ¿ustedes ya han pensado que van a crecer juntos? ¿Sí? Porque uno se casa con eso, ¿no? Piensa que a ver, vamos a llegar hasta el final de nuestros días. Pero para llegar a eso, van a tener que cultivar el amor de Dios. Así que, ánimo, la bendición de Dios la tienen, el sacramento es la presencia de Dios en su vida, para que ustedes puedan vivir en su amor humano, el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Pero ¿pero no se puede repetirlo en esto? ¿No? ¿Qué? ¿No? Pero para el pueblo, ¿no? Yo insistía en una manera, de la sacramento, ¿no? Para que a la iglesia sea más que una tradición, es más que una cultura, es más que una cultura, ¿no? Es más que si somos los católicos, que eso significa que tenemos que ser marcado en la iglesia, no. is to live our life as a relationship with Jesus as our Lord as our Savior is to feel in our heart the call from God that is calling us to be a sign a sacrament of peace love to humanity this is a sacrament of knowledge this is because we need the presence of God in their lives and when they receive that presence when they are conscious through faith of that presence is when they can live the human love as a sacrament as a sign of the love of God for humanity I was remembering then that life is not easy every time it is not to live in a dream in a non-realistic dream sometimes and a lot of times you have crisis but don't forget that crisis that means danger but most of all means opportunity opportunity to grow together with dialogue with comprehension with forgiveness sometimes but it is important to receive each other you through time through receiving each other every day of your life don't forget that God will be every time with you helping you with peace by the Lord with a sacred sinner Christ accordingly blesses the love that binds you through a special sacrament He enriches and strengthens those and ¿Vienes libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados? ¿Podrían ir a entrar en tu matrimonio sin coerción? ¿Claro? ¿Podrían ir a entrar en tu matrimonio sin coerción? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos? ¿Y a educarlos con responsabilidad según la ley de Cristo y de su iglesia? ¿Están yucrina? ¿No?